Los caídos seguirán atacando las murallas de nuestra ciudad a no ser que los golpeemos. Bajo las ruinas del cosmódromo, a la sombra de una vieja nave colonia, encontramos la guarida de la casa de los demonios. Y al gran sirviente que les proporciona su fuerza. Destruyamos a este dios de las máquinas y enviemos sus almas de vuelta al infierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! La salida está sellada. Es complicado. Necesitaré tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 La guarida está ahí delante, bajo la nave Colonia, justo al otro lado de todos esos demonios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Esta es la guarida de los demonios. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Han enviado el equipo adecuado para ocuparse de esto Sepixprime proyectaba una sombra sobre nuestra cita Tras su destrucción, los demonios caídos se debilitarán Pero hay que estar alerta Los caídos son astutos Y sabrán cómo sobrevivir Siempre lo hacen ¡Gracias!